La calidad tiene un nombre, se llama Festival Musical Y tu diosa hermosa del amor, Dina Pau Carvalverde Quiero olvidarte, y nunca recordarte, porque tu has lastimado a mi pobre corazón Quiero arrancarte, arrancarte de mi, porque tu has herido a mi pobre corazón Sírvanme una copa, de los tragos más amargos Quiero emborracharme por tu amor Sírvanme una copa, de los licores más fuertes Quiero emborracharme por tu amor Ya no quiero más llorar, tu amor me hace sufrir Solo quiero embriagarme, tomaré hasta morir Ya no quiero más llorar, hoy será la última vez Que llorando por tu amor, tomaré hasta morir Con un sorbo de trago amargo Juro olvidarte para siempre Que arrancaré de mi corazón Sírvanme una copa, de los tragos más amargos Quiero emborracharme por tu amor Sírvanme una copa, de los licores más fuertes Quiero emborracharme por tu amor Ya no quiero más llorar, tu amor me hace sufrir Solo quiero embriagarme, tomaré hasta morir Ya no quiero más llorar, hoy será la última vez Que llorando por tu amor, que llorando por tu amor Que llorando por tu amor, tomaré hasta morir Me alejaré, me alejaré, lejos de tu vida Me alejaré, te arrancaré, te arrancaré Desde el corazón te arrancaré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me es difícil olvidarte No lloraré, no lloraré Juro por Dios que no, no lloraré Zapateadito, zapateadito Don Edilberto Pérez Y esposa Flor Contreras Siempre como Ajiseco Internacional En Chile Jesús Rodríguez y Alejandra Vera Mi Janita Bonita Una vueltecita sensual Mis amores de Bolivia, Argentina, Ecuador Brasil Y mi amado Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!